Música Dicen que en la plaza en estos días Siempre se ha visto cabalgar Acá al río la margen Y delante de la caravana Y delante se ha visto cabalgar Vuelven las heridas que nos sanan De los hombres y mujeres que no dejaremos ir Hoy el corazón nos va de afuera Y tu pueblo aunque le duela No te quiere despedir Hombre Los agradecidos te acompañan Como agregaremos tus asalarias Mi amor te cree que se apoderó de ti Hombre Aprendimos a saberte eterno Así como lo dije Jesucristo No hay un solo altar sin una luz Por fin Hoy no quiero decirte comandante Ni barbudo ni gigante Todo lo que sé de ti Hoy quiero gritarme Hoy quiero gritarme Padre mío No te sueltes de mi mano Aún no sé estar bien sin ti Hombre Hombre Los agradecidos te acompañan Como agregaremos tus asalias Y la muerte que se apoderó de ti Hombre Hombre Aprendimos a saberte eterno Así como lo dije Jesucristo No hay un solo altar sin una luz como ti Hombre Hombre Los agradecidos te acompañan Como agregaremos tus asalias Ni la muerte que se apoderó de ti Hombre Hombre Aprendimos a saberte eterno Así como lo dije Jesucristo No hay un solo altar sin una luz como ti Dicen que en la plaza esta mañana Ya no caben más forces Llegando de otro conmigo Una multitud desesperada De héroes desfaltas Aladas Que se han dado Sin cari Y delante de la caravana Llegando de otro conmigo